Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos en este lunes. Me acabo de meter a bañar. Ya me puse mis cremitas de día y mi serum para las arruguitas. Ya me lo puse, ya me lo puse. Ahorita nada más lo que voy a hacer es... Vamos a maquillarnos paso a paso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la ceja. Vamos a ocupar una sombra en crema súper fácil de ocupar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Oops! Sorry. Es que estoy tratando de poner también el otro teléfono. Sorry. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? ¿Ven saludando para saludarlas? Porque si no, pues no las saludo porque no sé quién me ven. Nada más veo las personitas que van llegando. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Pero pues no sé quiénes sean. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¡Feliz lunes! Vamos a empezar con la ceja. ¿Ok? Entonces, recuerda, cuando te vas a maquillar, y sobre todo si te vas a maquillar sombra, ponerte el primer de sombra, el primer de ojos. El primer de ojos tiene diferente fórmula al primer de cara. ¿Ok? Yo lo recomiendo más para los ojos porque se ve mejor. Por ejemplo, sobre todo si tienes arruguitas, si tienes arruguitas en los ojos, en los párpados, se te van a notar menos. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nos veamos más jóvenes, para vernos más jóvenes y más guapas. Y ahora vamos a ponernos, despuesito con los ojos, porque es la piel muy chismosa, un poquito de primer en la cara. Ahorita está siendo más frío, entonces a mí, como es muy seco donde yo vivo, se me pone más rojita la piel. Se pueden dar cuenta. Ahora, este, sin embargo ya no me salen bolitas como me salen antes, pero me pongo mi, me lavo la cara, me pongo mi agua de rosas, me pongo el serum anti-disantáneo para que se me quiten estas arruguitas, se me vayan borrando, un poquito del Oblifed Serum, que me ayuda también a que la piel se vea más suave, y también ayuda a las arrugas, y crema de día con protección solar. Y ahora el primer, el primer, y luego, este, ¿qué más? ¿qué más? Me voy a poner la bebé, hoy porque siento la piel un poquito reseca, me voy a poner la bebé. Aquí donde yo vivo es Arizona, y aquí haz de cuenta que es desierto, entonces en la mañana está muy frío, también en la noche. Y en el día está el sol bien fuerte, entonces ahorita hace mucho, 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 este, el sol muy fuerte, pero también está siendo fresco. Me voy a cepillar las, las, mira, como me puse primer de ojo en las pestañas, esto me ayuda para que se peinen súper bien mis pestañitas, mis cejas, digo. Mis cejas se peinan súper bien cuando me pongo ese. Y luego lo que voy a hacer, ¿cómo les va? ¿cómo están? Me vayan saludando para que las saluden. Me voy a enchinar las pestañas, y me voy a poner mi serum, ¿ok? Entonces perdemos al día cinco pestañas, ¿ok? Entonces este serum lo que te va a hacer es que te ayuda a que te crezcan las pestañas. Como no tiene químicos dañinos, trabaja con el tiempo, o sea, no es algo súper rápido, que así que ya te salieron las pestañas de un día para otro. Claro, pero si lo usas día y noche, te van a salir pestañas en cuatro semanas. Y si lo usas una vez al día, te van a salir pestañas en seis semanas, ¿ok? Y también sirve para las cejas. Entonces, como perdemos pestañitas, este, cada día como cinco pestañas al día, entonces es bueno que te lo pongas porque te ayuda a que crezcan. A mí me ha gustado mucho este, y también aquí tiene un huequito, y ese me ha estado llenando. Entonces, la verdad que vale la pena, chicas. Vale la pena, vale la pena. Y ahora, este, vamos a empezar con la ceja, ¿ok? Nada más que me estoy poniendo este serum para que se seque. Lo único malo de este serum es que como tengo las pestañas yo muy pesadas, muy lisas, se me bajan. Ya me las enchine y como quiera se me vuelven a bajar, pero al rato, antes de pintarme los ojos, me las vuelvo a enchinar. Y también voy a poner un poquito también en esta ceja. Lo que hace es que fortalece el vello, lo fortalece y lo alarga, ¿ok? Tengo una amiga que, por ejemplo, también usa la tiz. La tiz también sirve para lo mismo, para que te crezcan las pestañas. Pero, mi amiga me decía que se estaba quedando como que ciega. Entonces, lo que le dije, mejor que metas a Younique, porque Younique no tiene químicos dañinos, no tiene nada que te haga daño en los ojos. Entonces, vale la pena, mejor algo más sano, con el resultado, pero más sano. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con la ceja. La voy a hacer con la paleta. A mí me gusta más la paleta de la ceja. Para la ceja, en la mañana me he estado poniendo este lápiz de ceja para irme al gimnasio. Porque con la ceja hecha y lipstick, ya te ves súper bien, como si ya te hubieras peinado, como si te hubieras maquillado. ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿De dónde me ven? No tengan miedo para saludarme, chicas. Me voy a poner entonces, esto está la paleta, vienen con colores, vienen con numeritos y puedes ir con los numeritos. Uno, dos y luego sigue tres, cuatro y cinco. Pueden empezar así los pasos. Y estos son iluminadores que te ayudan a iluminar la ceja y a corregir lo que te ensuciaste. Y esos son los tonos que puedes usar para delinear y rellenar. Y es a tu gusto. A mí a veces me pongo este de delineado y luego lo relleno con esto y al revés. Y este es el último, la cerita, que te ayuda a que se pongan peinaditas tus cejas. Entonces, yo a veces lo cambio de color. A veces me pongo el delineador afuera y luego a veces me pongo, a veces lo mezclo el color con la cerita antes de ponérmela. Pero ahorita como me puse el serum, están húmedas mis cejas, entonces no hace falta que me lo ponga. Y también voy a hacer el otro ojo. Estoy ocupando el tono más claro, ¿ok? Esta paleta es para tono negro el café o dark brunette. No es negro negro, ¿eh? El de la ceja es café oscuro. Lo que pasa es que el ocupar un color negro en tus cejas hace que tus facciones sean más duras. Entonces, por eso en las cejas se recomienda más un color cafecito. Café oscuro, puede ser café oscuro o puede ser café... Voy a poner más oscuro, ¿eh? Puede ser café oscuro o puede ser más clarito, pero no negro. Porque el negro hace que tus facciones se vean más duras. Por eso recomiendan siempre... Por eso en las paletas de cejas normalmente no viene color negro. Y lo más oscuro es chocolatito. Y a mí me salí, pero no importa, ya te lo voy a corregir, ¿ok? Y luego ahí está. Y luego lo ideal, chicas, es que nos revisemos que todo esté idéntico. Por ejemplo, que estén levantadas las dos del mismo. Y esto lo podemos corregir y que tengan el mismo ancho. Bueno, ya sabemos que tenemos una ceja diferente a la otra, pero la vamos a hacer la más parecida. Y también, por ejemplo, esta tengo un poquito más cortita, entonces me voy a poner esta un poquito más... Un poquito más salida de mis pelitos, ¿ok? Ahí está. Y acuérdate que siempre es donde empieza el punto más alto y donde termina, ¿ok? Todo pegadito aquí con tu nariz. Y también donde empieza tu número punto más alto y donde termina, ¿ok? Entonces, ahí está. La medimos. Y ahora sí la vamos a esparcir este tono. Aquí me gusta más así, como que más sin color. Nada más un poquito más, este... Esparcido el color aquí. Entonces, lo que hago es que no le pongo color, sino que lo que tengo ya de delineado lo relleno ahí, ¿ok? Pero si te gusta más tu pida, pues puedes ponerte también aquí color, ¿ok? Y puedes ponerte una rayita aquí y luego para acá. O bien un triangulito como un V. Por ejemplo, puede ser aquí un palito así. Y luego ya para acá, ¿ok? Eso depende. Por ejemplo, ahí. También ahí. Y luego para acá. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? ¿Cómo están con lo del buen fin en México? ¿Ya arrastraron con todas las tiendas o no? Bueno, pues lo de Unix se acaba hoy. Era tres meses sin intereses para todo México. Solo para México pagando por PayPal. Tres meses por intereses incluyendo el kit. Incluyendo el kit de inicio, ¿eh? Que está súper bien. Y luego si pagabas por PayPal con Banamex, te regresaban el 10%. Entonces, cuando hay esas ofertas, chicas, pues está para aprovecharlas para que te vas armando de tus cosméticos de buena calidad. Unix tiene muy buena calidad, ¿eh? Se comparan como MAC, Baby Brown. Nada más que no te hacen, no te sacan granitos en la piel ni nada de eso porque no tienen químicos dañinos. Algunos son hipoalergénicos. Tengo clientas que antes usaban, por ejemplo, que tienen los ojos muy sensibles y se han puesto el serum de pestañas o la máscara épica y no se han reportado casos de alergias. Entonces, por eso están contentas ellas. Porque muchas veces... No voy a poner iluminador de una vez en rosita. Muchas veces te hacen la alergia. Los productos. Y me voy a... Entonces, una rillita arriba, una rillita abajo para igualar. Y ahorita la vamos a esparcir bien, ¿ok? Si no tienes buen pulso, acuérdate que puedes ir paso por paso, ¿ok? Y poner... Por ejemplo, este me puso más... Me voy a poner en este un poquito más para igualarlo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí está. Y también aquí. Pues ahora, el 22 de noviembre, van a empezar nuevas promociones. Las voy a poner también aquí en la página. Pero te lo voy a poner en mi grupo. Hay un grupo de ofertas. Le estoy poniendo yo ahí. En ese grupo de ofertas, ahí sí puedo poner yo rifas, puedo poner cosas. Aquí en público no puedo poner ofertas. No puedo poner este... Rifas, ¿ok? Pero en mi grupo cerrado, si quieres que te agregue, ahí sí puedo poner rifas, puedo poner sorteos. Este, pero aquí no. Porque no puedo ponerlo en mi página por el... ¿Cómo se llama? Por el contrato. No me dejan. De Unique. Pero, este, sí voy a hacer rifas. Si quieres estar, participe de ellas. Dime, mándame un mensajito o métete aquí en un grupo que se llama Ofertas y Tips de Pestañas Largas, ¿ok? Y te vas a ver también todo lo que está en el Black Friday. Son nueve días. Empieza en el 22 de noviembre. Esta es la BB que me va a poner. Es un poquito de maquillaje con un poquito de color. Entonces, la BB es humecta con color, ¿ok? Entonces, está súper bien para el invierno. Es cobertura... Es cobertura media. O sea, no tiene mucha cobertura. Pero si le puedes combinar con el corrector, si necesitas más cobertura, pues te la puedes poner sola y te puedes poner un poquito más. Dependiendo de cómo vas ocupando. Entonces, esta la puedes ocupar con esponjita o la puedes ocupar con con esponjita o con este... con la brocha como la estoy ocupando yo. Pero está muy bien porque te va ayudando si es la piel súper humectada. Entonces, por ejemplo, para este clima ahorita de invierno, esta crema cae súper bien. Te deja la piel suave, humectada con un poquito de color y te da luminosidad en la piel. Entonces, por ejemplo, es para todo tipo de piel. Puede ser para chiquitas que se acaban, muchachitas que se estaban aprendiendo a maquillar apenas o también para... No tiene todo... Puede ser para todas las edades, ¿no? Pero que sea piel... piel seca o necesito un poquito más de humectar. Humectar más la piel, ¿ok? A mí me gusta mucho ocuparla para el diario y ya para ocasiones especiales me pongo el maquillaje Touch. Porque me deja la piel bien suavecita, como si no tuviera maquillaje. También el otro, ¿eh? ¿Cómo se llama? El maquillaje líquido me gusta mucho a mí porque deja un acabado de porcelana muy bonito. Entonces, es dependiendo de tu gusto. Pero este me gusta mucho para el maquillaje, para el piel, ¿para cómo se llama? Para el clima de invierno. Para el pie. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Por qué no me saludan? ¿Están enojadas o qué? ¿Están enojaditas? Ay, no. Entonces, ya. Me puse el maquillaje y luego lo que voy a hacer es este... Acuérdate, cuando te pones un maquillaje en crema o maquillaje líquido, siempre, siempre tienes que... Tienes que... Este... ¿Cómo se llama? Tienes que ponerte el polvo, ¿ok? Polvo para sellar. Por ejemplo, si tienes muchas imperfecciones, para este maquillaje bebé, te vendrá bien a lo mejor el polvo compacto. Y si no tienes muchas imperfecciones, pues te puedes poner el polvo suelto o te puedes poner el polvo translúcido, ¿ok? Entonces, depende... Depende de tus necesidades es lo que puedes ocupar. Siempre, siempre, chicas. Dependiendo de nuestras necesidades y nuestro maquillaje, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que porque está de moda, pero no. Verdaderamente tiene que ser dependiendo de tus necesidades lo que tienes que ocupar, ¿ok? Entonces, me voy a poner primero mi... mi bronzer, ¿ok? Y me voy a poner una sombra en crema, pero no me gusta una tan pálida, entonces una vez me voy a pintar. Y una vez me voy a pintar la cara. Esa música como que me acelera. Entonces, el polvo, este polvo puedes ocuparlo para hacer un poquito de contorno o lo puedes ocupar este... de rubor, por ejemplo, te puedes poner nada más así un poquito y ya quedas así como que bronceadita padre o también puedes ocuparlo en los ojos, ¿ok? Entonces, este es muy versátil porque me puedes poner un poquito o lo puedes ocupar de sombra. Entonces, depende de lo que quieras este... este viene muy, muy bien. Este es el color más fuerte, el Malibú. Este... El otro hermosa, tengo el hermoso también, pero este está más suavecito y así me gusta a mí como que más... más fuerte el tono. Y luego me voy a poner un poquito de... de rubor. y el rubor este que me va a ocupar, este me encanta. Se llama Seductive. El tono... Nada, te pones un poquito aquí en tu mejilla y luego lo que vas a hacer... Lo puedes subir un poquito para arriba donde te pusiste lo oscurito. Si quieres tener un poquito más de color... color... y ahora un poquito de maquillaje en polvo para sellar y luego ocupamos el iluminador. ¿Por qué no es el iluminador? ¿Dónde está? Me voy a poner este doradito. Así como para verme bronceadita. La chica dorada. Este me encanta, chicas. Esta brochita la quería y me encanta. Mira cómo se ve. Está muy padre porque no te pone demasiado producto. Te pones poquito producto y te queda muy, muy padre. Así como que más... más moderna. Creo que Rihanna tiene uno parecido porque una amiga mía lo ocupó y le dije ¡Ay, mira! Se parece mucho a mi tono que tengo yo. Dice, sí, es de Rihanna. Voy a poner polvo suelto, ¿ok? Para sellar mi maquillaje. El polvo suelto trata de ponértelo con una brocha gorda, ¿ok? Si te ayuda a que... te queda mucho mejor la piel. Y luego vamos a ponernos el... ¿cómo se llama? Este... la brocha. La brocha. El lipstick. Este me encantó. Así de repente sacan promociones especiales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en los nueve días que empiezan el 22 de noviembre sacan cosas especiales que normalmente no las venden en ninguna otra fecha. Entonces, por ejemplo, los tres sacaron un brillito para labios que se vendió muy bien. Es un polvito blanco que te deja así los labios muy bonitos. Luego también sacaron este, que está padrísimo porque este es un exfoliante para labios de menta, de pepermino. Azúcar con chiboder, te la pones y luego nada más te quitas así. Y esto es ideal para ponértelo cuando tienes, por ejemplo, este, los labios resecos. Entonces, también para porque venía este y un splash. Entonces, y te lo dan a 30% de descuento. Entonces, para que estén bien atentas, empiezan el 22 de noviembre y se acaban el, son nueve días, son nueve días, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta y me digan si quieren estar, aquí lo voy a poner como quiera en esta página, pero si quieren estar en el grupo donde tengo las promociones especiales, ¿ok? Y ofertitas. Entonces, vamos a ponernos, me voy a poner una sombra en crema, una sombra en crema, me gusta esta, este, mira, color que padre, como que rojo metálico, está muy, muy padre, o esta también la como eggplant. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? ¿La moradita? ¿Esta o esta? ¿La rojita o la moradita? ¿Qué les gusta más? También está muy padre esta, esta la sacaron y ya no la volvieron a sacar, es como color este, naranjita, toronja. Y luego también se quedaron estos labiales, los duet, que vienen delineador integrado, chicas, este, mira, son dos tonos y luego lo volteas, ¿sí ven que son dos tonos? Y luego lo volteas y ya queda. Estos se acabaron los tonos, estos son los que se vendieron más, se acabaron, creo que nada más queda uno, un tono disponible, pero así como estos sacan así productos de repente, que te conviene, te conviene comprar. Es la sombra en crema, secan en seco, súper fáciles de aplicar y no hacen mugrero. Entonces voy a poner esta, la rojita metálica y estas te la pones, nada más te las aplastando así, ¿ok? Está padre el tono, porque es como que rojito con cafecito. Estas están súper fáciles, están bien padres para regalar también, porque, este, puedes regalar, por ejemplo, una sombra en crema esta, se me salió, esta sombra en crema y la puedes regalar, por ejemplo, con un delineador o con una máscara y ya quedó padre el regalito. Entonces, esta, le gusta así que la trabaje, que la trabajes como aplastándola a tu, a tu ojo, ¿ok? y tienes un look ya súper hecho, hay unas mate, hay unos azules, hay diferentes tonos, lo padre es que se aplican súper fácil y secan, mirá, ya me chequeé, secan en, ¿cómo se llama? en, como polvo, entonces se aplican súper fácil y secan en polvo, entonces, está súper fácil de aplicar, súper, súper fácil de aplicar, no manchan, a mí también me han comprado el café y el negro para, el café para la ceja y el negro como delineador, y me voy a poner esta parte de aquí, entonces tienes un look ya súper fácil con esta sombrita, y en diferentes zonas, hay un tono doradito, hay de todos los tonos, ahí está, ¿te fijas qué bonito color? agarra como que, agarra como dos tonos, mira, entiendo que tengo más en este ojo, entonces me voy a poner un poquito más en este ojo, no es rojo rojo, este me gustaba mucho ponerme lo de lipstick, pero dijeron que no podíamos mostrar, si este producto es para ojos, se probó en ojos, entonces no puedo mostrarlo en labios, porque no voy a causar una alergia, se supone que en Younique los productos no causan alergias, entonces, este, para evitar problemitas, ¿no? y luego, me voy a poner, aquí nada más, me voy a difuminar un poquito en esta parte de aquí, entonces, súper fácil, un look, con estas sombras, en crema, súper fáciles de ocupar, y sabes que no te chorreas, ahí tengo un pelito, no te chorreas, ni nada, no te ensucias, ya es que muchas veces, te ensucias, cuando te maquillas en la parte de aquí, pues con esta no, entonces está muy padre, chicas, para ti, para regalito, para cuando vas de viaje, te puedes traer nada más un tono, ya está, está padre, y luego la voy a acompañar con un, con un delineador chocolate, ¿cómo ven? ¿chocolate? o negro, choco, chocolate, vamos a ponernos, yo también puse uno de estos, y me dijo una amiga, ay, qué padre traes tu delineador de brillitos, es que son sombras, y todavía hay un poquito de estas, que tienen un poquito de brillo, y da un look muy padre, me voy a poner un poquito aquí para que vean, da un look muy, muy padre, esta sombra en crema, como que metálico, y hay diferentes tonos, también ya se acabaron la mayoría de los tonos, pero está muy, muy padre, y ya está, muy padre, nada más que se tiene que trabajarla rápido, porque se seca un poquito, entonces, ahí está, ven que ahorita viene todo lo de pumpkin spice, entonces este como tipo color calabacita, ahí está, este me lo puse arriba de la cuenca del ojo, para completar mi look de sombra, ahí está, ahí está, ¿cómo les va? ¿cómo están chicas? Soy Silvia, soy representante de Younique, y este, y me gusta dar tips de maquillaje, recuerden que ahora viene, nueve días de ventas especiales, por si quieres estar en el grupo, me digas, para ponerte, vale la pena, vale la pena, son muy buenos productos, yo por eso los recomiendo, ¿sabes qué es lo mejor? que si no te gusta, lo regresas, lo pruebas en 14 días, y si no te gusta, lo regresas, entonces no tienes nada, nada que perder, voy a poner un poquito de este, estaba platicando con una amiga, este, y me estaba diciendo que, dijo, si lo sabes que me voy a inscribir, dijo, porque, ahora voy a hacer muchos regalitos, para navidad, y como dices tú, que no, no hay compra obligatoria mensual, y nada de eso, me dice, se me antojó, se me antojó, para comprar mis regalitos, de navidad, y ganar mi dinerito, en eso, me dije, pues sí, le dije, entonces este, como es, es que te inscribes, entonces, a johnnybysilio.com, te inscribes, y luego ya que te inscribiste, puedes hacer tus compras, y de todo lo que compres, te dan 20%, y luego sube 25%, ya que compraste 500 puntos, pero si no quieres seguir comprando, se cancela solo, entonces está muy padre, porque, se cancela solo, no tienes que estar comprando, un poquito iluminador en el nariz, no tienes que estar comprando, mes a mes, ni nada de eso, entonces me gusta mucho, esto, porque, es muy fácil para, para todas las mujeres, tienes regalitos, pues lo compras, activas tu tienda, no tienes, pues no lo, no compras, no tienes que estar comprando, mes a mes, ni nada de eso, este, por eso me metí yo, por eso me metí yo, y un y chicas, porque como yo compraba, siempre un lipstick, una vez al mes, ¿cuánto compras de cosméticos? a lo mejor un lipstick, a lo mejor un delineador, a lo mejor una sombra, entonces, entonces en lugar de, me voy a poner este color, que es el proper, estas lápizes son grandes, pero como me gusta mucho este, miren, ya me lo estoy acabando, pero, este, es como chocolate, chocolate, entonces está muy padre, porque puedes ir comprando poco a poco, y me va a sacar, un poquito de punta, la punta, acuérdate que mueves el, mueves el este, el sacapuntas, si te pones un poquito, en la parte de adentro del ojo, aquí, en esta esquina, vas a hacer, que se te ve el ojo, más, más, ¿cómo se llama? más este, las pestañas más tupidas, ¿ok? es el look, ah, entras, Alba, a uniquebysilvia.com, como quieras, te lo mando, pero, y ahí pones tu, como puede ser, con un corre, una cuenta de correo electrónico, este, una cuenta de correo electrónico, y le pones una contraseña, y luego has de cuenta que ya, compras el kit, que son, pagan 1,800 o 99 dólares, pero incluye un chorro de cosméticos, te dan valor de, 5,500 pesos de cosméticos, o te dan cosméticos con valor, 313, 314 dólares, entonces, incluye muchas cosas, por ejemplo, incluye la máscara épica, la de prueba de agua, la máscara épica normal, el serum, de pestañas, el serum de pestañas, que me puse, esta, que crece de cejas y pestañas, y, con eso, se apagó el kit, porque estos son, eh, y luego 420, 420, y luego, este, también te incluye, un labial, un lip, un este, un hoti, que aquí lo tengo, que es un brillito, aquí lo tenía, aquí está, pues, incluye este, que es un potenciador de labios, y luego te incluye, un lápiz delineador, de ojos, uno de labios, te incluye la mascarilla, para exfoliar la piel, y te incluye, la paleta, una paleta de, de sombras, como esta, y te incluye, una sombra en crema, todo eso, te incluye, y, este, lo que puedes hacer, es por ejemplo, muchas chicas, se quedan con las cosas, y muchas chicas, lo ocupan para vender, entonces, si lo vendes, pues ya lo recuperas, a tu kit de inversión, o si te lo quieras, yo le recomiendo, que se lo queden, que se lo queden, para que lo prueben, y que lo vayan, este, usando, pero si quieres, puedes venderlo, individualmente, y te, ya te recupres, tu inversión, y luego, por ejemplo, lo que hacen muchas chicas, es, compran el kit, y luego, de cuenta que venden las piezas, y luego, lo que hacen es, con lo que recuperaron, compran lo que necesitan para ellas, por ejemplo, el maquillaje, este, el fijador, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ya depende, de, vas a recuperar, o sea, no hay nada que perder, porque no hay ningún riesgo, porque tú pagas muy poquito, te dan mucho producto, y ya no hay ninguna compra, si quieres, puedes ir comprando, y si no quieres, pues no compras, entonces depende, depende de ti, pero como mujeres, siempre andamos comprando, entonces, pues puedes comprar de repente, un lipstick, o puedes comprar algo, y te regresan tu dinero, a las tres horas y media, entonces está muy padre, porque, te regresan dinero, de tus compras, y también ganas dinero electrónico, no nada más dinero, este, te fijaste como se ve más, como si tuviera un poquito, de, las pestañas más gruesas, porque me pinté dentro del ojo, en la parte de aquí, este triangulito, eso va a hacer, que se vea, más tupida las pestañas, ¿ok? y vamos a jugar un poquito, con el maquillaje, y todo esto, vas aprendiéndolo poco a poco, porque yo he tomado, tres clases de maquillaje, pero antes, yo nada más maquillaba, delineador, nada más maquillaba, el delineado, la máscara, el labial, y rubor, y ahora ya no, ahora ya, este, más cosas, estamos aprendiendo, conforme te pintes más, conforme vas aprendiendo más, sí, sí Alba, yo te voy, y también está muy padre, te voy a mandar ahorita correo, porque, este, ahorita por ejemplo, vienen muchos, muchos rodofertas, y todas las promociones, vienen en su cajita, entonces queda muy padre, para regalito, este, la gente que puede comprar, los regalitos, y si vives en México, ahí pago en Oxxo, entonces también, lo padre es eso chicas, que podemos hacer negocio, estamos en 13 países, entonces podemos vender, en 13 países, y lo padre es, por ejemplo, yo tengo muchos clientes en México, equipo en México, en España, en Canadá, en Francia, no tienes que estar aquí, nada más, con tu, donde vives, no, eso es lo que me gusta, me voy a poner un poquito, nada más de enchinar las puntitas, porque ya se me bajaron las pestañas, y esta máscara, el maquillaje, y la máscara de Younique, los dos, te puedes ocupar entre capas, por ejemplo, te puedes poner nada más, una, una puesta, y se ve bien, ¿no? Pero por ejemplo, te puedes poner más puestos del maquillaje, dos o tres, conforme vas, te van a tus imperfecciones, o bien, por ejemplo, la máscara, te puedes poner una vez, y pues sí, se ve bien como un rimel normal, ¿no? Pero, te puedes poner más, te puedes poner más, y vas creando tus pestañas más largas, ¿ok? Este fin de semana, hice varios maquillajes, porque tuve fiestas, y todas me decían, de las pestañas postizas, que pestañas muy grandes, y digo, no, 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 era la máscara, con las fibras, entonces, este, se ven más grandes, y tú las vas formando, ¿te fijas? Tú vas formando, el largo de tus pestañas, conforme tú quieras, si las quieres más largas, te puedes poner, los injertos, de la máscara 3D, pero mira, depende, depende de, de tu look, lo que quieras lograr, es lo padre, y luego también esta, sí, te voy a mandar ahorita mensaje, Alba, para platicar, pero la verdad, que está muy padre, entonces, me dijo, esta mi amiga es maestra, y me estaba diciendo eso, me dice, voy a comprarlo, para hacerme regalitos, de ahí, comprar todos los regalitos, y este, y digo, y luego ya voy viendo, mis cremas, y todo eso, porque, yo a veces no me maquillo, cuando voy a dejar a mis hijas, a la escuelita, y la piel se me ha mejorado bastante, yo tengo 47 años, y no me pongo botón, no me pongo nada más, que ocupo nada más, de un nick chicas, entonces, sí me ha servido mucho, para controlar mis arruguitas, para que se me vea la piel bonita, me gusta mucho, y si vale la pena, cuidarnos la piel, porque la cara, nada más tenemos una, muchas chicas, no se ponen cuidado de belleza, yo me acuerdo, que mi mamá decía, que las mujeres, no debemos de cuidar la piel, a partir de los 20 años, empezar a cuidarnos la piel, con cremitas y todo eso, como que nos regalaba, nuestra colección, de cuidado de la piel, a partir de los 18, pero si vale la pena, que te cuides tu piel, me decía una amiga, este, que ella, por ejemplo, no se le da la cara, y se pone una crema, entonces me dice, ¿qué ventaja tienes tú, con lo de Younique? y le digo, no, pues yo tengo una, las cremas, muchas veces nada más humecta, ¿no? y estas, los que ocupo yo, son concentrados, los serums, son concentrados de vitaminas, que le dan vitaminas, y minerales a tu piel, entonces te ayudan, a que la piel, se vea más joven, y más suave, y más terza, ya me pongo aquí el dedo, para que se me enchinen las pestañas, entonces, si hay diferencia, en los productos, que ocupas para tu piel, hay unas cremas, que nada más, te ayudan para, quitar la resequedad, y en otros productos, que te ayudan para, detener el envejecimiento, como el, por ejemplo, el touch, tiene, el touch tiene algas, ese tiene algas, que te ayudan, a detener el envejecimiento, en la piel, y tiene vitaminas y minerales, y también lo que ocupo yo, de los serums, ¿no? y pues ya acabé, y ahora nada más, un poquito de, este spray fijador, este spray fijador, te sirve, para cuando hablas por teléfono, no manchar el teléfono, sirve para muchas cosas, me voy a poner un poquito, de este hoti, que es de color, de este también, casi ya no hay, hay muy poquitos tonos, como que lo bueno, lo que les gusta, se acaba, este como te ayuda, un poquito a que se hagan, más grande tus labios, a mí me gusta ponerme, en la comisura, aquí, y eso hace, que se vean, más grandes los labios, y bueno, pues ya es todo, no es para acompañarme, chicas, no es por compartirme, y te voy a mandar ahorita, un mensajito, alba, para platicar, hasta luego, bye, bye, Gracias por ver el video.